La pintura En la pintura, tu puedes face la reflexión de las escoltas en el agua. La da contrasta entre el agua azul y los escoltas que face. Me fascina la arquitectura en los escoltas. Me encanta la historia de la pintura y el estilo de Salvador Dalí. Me fascina la arquitectura en el agua. Me fascina la arquitectura en el agua. Me fascina la arquitectura en el agua.